Princesita, princesita, las de ojos azules y labios de granas, mariposa, mariposa de lindos colores, florecía de alegre mañana. Mira, al que tus plantas usciras, quiere, al que adorándote muere, besa, mi encantadora princesa, al que tus ojos azules, tus labios de grana, tus lindos colores cautivan el alamán. Mírame, quiéreme, besame, besame. Mírame, en tus ojos hay sol de esperanzas, y en tu boca hay olor de claveles, y en tu risa argentina alegrías, y en tu boca el dulzor de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero, princesita. Princesita, las de ojos azules y labios de granas, mariposa, mariposa de lindos colores, florecía de alegre. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Gracias!